Compañeros, cordial saludo. El siguiente video tiene como propósito establecer, digámoslo así, o hacer una apuesta en común más bien, hacer una apuesta en común sobre el contenido del aula virtual de gestión básica de la información. Se hace este trabajo con el fin de estandarizar, de unificar criterios con respecto a cuál debe ser el manejo general, cuál debe ser la administración que se le debe dar al aula virtual, ¿correcto? Entonces, miremos, este es el aula virtual, ¿cierto? Que cada uno debió haber restaurado en este momento en la plataforma. Obviamente, al hacer la restauración, cada uno de los docentes debe cambiar acá el nombre, gestión básica de la información, y obviamente actualizar para cada uno de los grupos el NRC. Otro de los elementos importantes que el docente debe de organizar es colocar aquí, sobre todo aquí en esta parte, la guía del estudiante, aquí en la pestaña de información institucional. Esta guía del estudiante fue enviada en días pasados y es importante pues actualizarle lo que es el nombre y el correo electrónico del docente y también el NRC de cada uno de los grupos, ¿correcto? Y obviamente pues ya está todo el contenido, ¿cierto? Aquí está todo el contenido. Está en la primera parte que habla sobre las plataformas que no se maneja dentro del aula, sino que se maneja en el introductorio. Está lo del procesador de texto y normas APA, ¿correcto? Está lo de la web 2.0, está lo de la hoja electrónica de cálculo Microsoft Excel y obviamente tiene que estar el proyecto de gestión básica de la información, el proyecto de GBI. Entonces es muy importante pegarle una leídita a este documento, sobre todo en esta parte del en esta parte del proyecto de GBI pues que de alguna manera cambió de manera pues de alguna manera cambió y el cambio puede llegar a ser hasta radical. Observen que la evaluación de ese trabajo es del 30%. Es para que lo tengan muy presente. Bueno. Ok. Voy a cerrar este archivo y algo que yo hice pues algo muy ya ustedes saben que dentro de la plataforma uno administra uno administra yo coloqué el calendario académico este documento del calendario académico nos lo enviaron por el correo institucional por el correo administrativo y obviamente aquí aparecen las fechas de todos los procesos que se hacen a nivel universitario entonces básicamente están estos procesos de acá del primer parcial del segundo parcial y del examen final están las fechas no sé no sé no tengo claro pues si aquí estará lo de distancia sin embargo creo que las fechas son diferentes y se las hicieron llegar a ustedes por otro medio entonces para que lo tengan presente esto si ya lo coloqué a título personal no es que sea obligatorio ok listo esta es la información del curso en esta información del curso existe un foro aquí está presentación de GBI y en este foro pues perdón disculpen esta es una presentación inicial sobre una presentación inicial sobre el curso que les habla de manera genérica de los componentes de la asignatura en general entonces voy a esperar que cargue saben que de pronto las comunicaciones pueden llegar a ser un poco lentas aquí cargó la presentación listo aquí está le digo permitir y si ustedes observan la presentación encuentran pues como todo lo que hay propuesto en gestión básica de la información correcto aparece el objetivo general cierto aparece los objetivos específicos el manejo de las aulas virtuales correo electrónico la biblioteca génesis el otro objetivo específico es trabajar lo de las normas APA el otro objetivo habla sobre la web la web 2.0 en este caso el otro objetivo es hablar sobre Word perdón sobre Excel pues debe existir un foro de los que le estaba hablando ahora que de pronto me equivoqué pero la idea es que los estudiantes se apropien del uso de los foros a través del foro de nosotros recuerden que de todas maneras la materia de gestión básica de la información es una materia que propicia o que amplía el panorama de los estudiantes frente al manejo de las otras asignaturas nosotros les damos herramientas a los estudiantes para que manejen de una mejor manera desde el punto de vista de la informática otras asignaturas entonces en la primera parte del curso se habla de Microsoft Word Cmap Tools las normas APA correcto y el Cmap Tools obviamente la herramienta para crear mapas conceptuales las normas APA con todos sus elementos y todas sus intenciones de hacer mejor los trabajos bueno está la web 2.0 correcto que es otro de los temas en eso se maneja Prezi se maneja Wix el Google Drive se maneja el almacenamiento en la nube en OnDrive se maneja bueno todo lo de la web 2.0 está el tema de Microsoft Excel la hoja electrónica de cálculo versión 2007 y ya saben ustedes esta es una hoja electrónica de cálculo esto obviamente los estudiantes también tienen acceso a esto por lo tanto es bueno que ustedes pongan a ver a los estudiantes esto para que sepan de qué se trata toda la asignatura miren por ejemplo los temas que se ven en Excel en este caso estoy hablando aquí de filtros y tablas dinámicas de cómo hacer gráficos estadísticos y obviamente se habla del proyecto de GBI es un proceso metodológico didáctico en el cual los estudiantes deben de apropiarse de todas las herramientas vistas en la asignatura para desarrollar un proyecto y presentar un informe final correcto el proyecto de GBI proyecto de GBI se implementa en dos modalidades la modalidad básica y la modalidad de emprendimiento correcto esto ya se ha trabajado y el proyecto el estudiante deberá entregar al final un informe donde se evidencia la aplicación de todos los conceptos desarrollados en la asignatura a través del semestre correcto bueno y tiene un un valor evaluativo del 30% un valor bastante alto etcétera etcétera esta es una presentación general de la asignatura correcto es muy importante que le muestren a los estudiantes esta parte y aquí está lo del foro de presentación que con el cual les había hablado ahora cierto aquí un estudiante por ejemplo de los míos acaba de colocar se hace su presentación y coloca una fotografía etcétera etcétera correcto bueno y están los objetivos generales los específicos lo de Word lo de Excel las normas APA y todo lo demás como está hecha la evaluación etcétera etcétera pasamos aquí la actividad de reglamentos esta actividad ya se había hecho en el introductorio aquí se volvió a montar ¿por qué? porque de todas maneras en la revisión de las aulas virtuales por parte de la sección de o la oficina de virtualidad ellos deben de buscar un el trabajo que se hizo específico con respecto a los reglamentos entonces entonces pues había que digamos delimitarla especificarla ok lo de las videoconferencias es cuando usted utilice Renata o utilice Hangouts Google correcto grave todo lo que haga grave todos esos videos y esos videos montelos acá para que quede evidencia de que usted ha utilizado las plataformas y ha utilizado la videoconferencia como herramienta académica para sus estudiantes correcto esa es la recomendación monte los videos los links de los videos que grave cuando haga videoconferencias obviamente aquí está el introductorio aquí no hay nada nuevo absolutamente nada nada nuevo aquí está digamos todo exactamente todo lo visto durante el introductorio entonces en este aspecto no hay absolutamente nada nuevo viene el proyecto de GBI entonces en el proyecto de GBI en el proyecto de GBI viene la siguiente propuesta está en primer lugar los documentos los documentos bueno más bien empecemos por este lado la propuesta metodológica si usted abre la propuesta metodológica y la lee aquí la estoy abriendo correcto y la ley en la K la propuesta metodológica la voy a descargar para trabajarla de una manera más sencilla aquí está listo entonces aquí está ya cargada y observen que dice el proyecto de GBI es un mecanismo metodológico didáctico a través del cual se busca que los estudiantes apliquen de manera más directa y real todos los conocimientos que se imparten en la asignatura de gestión básica de la información para la realización de este proyecto tenga en cuenta el proyecto se presenta en dos modalidades la modalidad básica y la modalidad de emprendimiento en la modalidad básica el estudiante deberá seleccionar una temática o situación problema a partir de la cual desarrollará todo el proyecto algunos ejemplos pueden ser los estudiantes pueden presentar temáticas sobre actividad física por parte de los estudiantes de la universidad o por parte de otro grupo de personas aspectos de alimentación y vida de los estudiantes o cualquier otro grupo de personas medios de transporte utilizados por los estudiantes desde y hacia la universidad o por cualquier otro grupo de personas opinión y gusto por marcas de ropa accesorios perfumes utilizados por los estudiantes de la universidad o cualquier otro grupo de personas opinión de los estudiantes de la universidad respecto a temas de actualidad, religiosos, políticos, deportivos, familiares, personales, sociales, locales y mundiales, gustos por los animales, cuidados, medicina, relación con los seres humanos, uso de las redes sociales y la tecnología en general para desarrollar actividades sociales, para la modalidad de emprendimiento, esos son ejemplos, los estudiantes pueden tomar eso, digamos, como un ejemplo para hacer una propuesta ya de ellos, ya más específica, para la modalidad de emprendimiento el estudiante deberá presentar una idea de negocio importante que se vea viable y pueda llegar a tener éxito, algunos ejemplos pueden ser diseño de un juguete, un producto para niños, elaboración de productos alimenticios, dulces, etc., diseño de software que apunte a una necesidad específica, elaboración de ropa, accesorios, este diseño de software que apunte a una necesidad específica, pues podría ser para estudiantes de tecnología en informática o gestión de redes, bueno, en primer lugar, y una vez el estudiante haya seleccionado su modalidad y temática, deberá presentar el anteproyecto de GBI, para la elaboración de este anteproyecto, se tendrá en cuenta la plantilla que aparece en la pestaña proyecto de GBI del aula virtual, entonces mire, la idea es que el estudiante llegue aquí, dice documentos para el proyecto de GBI, y aquí va a encontrar las plantillas con las que, cuáles primero elaborará el anteproyecto, y después, ya más adelante, en la parte final, se elabora el proyecto, ¿correcto? Este, aquí están las dos modalidades, básica y emprendimiento, voy a abrir la modalidad básica, la voy a descargar, la voy a descargar, en esta modalidad, esperemos que cargue, bueno, entonces aquí cargó ya la plantilla, como pueden observar, la plantilla solo tiene dos hojas, se coloca aquí, se coloca aquí, la portada, para manejar esta portada, pues obviamente, como ustedes lo pueden observar, yo no puedo empezar a darle enter y cosas así, porque se me va a pasar a la siguiente hoja, aquí el estudiante colocaría el nombre del proyecto, por decir algo, aquí coloca, las, las redes, el tema, por ejemplo, las redes sociales, y los adultos mayores, ¿correcto? Aquí obviamente el estudiante colocaría, su nombre, en este caso me ve, Juan Carlos Vélez Vélez, si hay dos personas que hacen el trabajo, entonces, pues se colocaría la otra, en este caso lo voy a dejar solo con una, el nombre del docente, voy a colocar mi nombre en este caso, esto es una portada, con norma Zapa, la asignatura, la asignatura, obviamente la asignatura, la asignatura es, gestión, básica, de la información, ¿correcto? ya el estudiante colocaría la facultad, yo voy a colocar, facultad, de, ciencias, humanas, y sociales, voy a colocar el programa, por decir algo, psicología, y Bello Colombia 2015, ahí está hecha ya la portada del estudiante, eso lo hace el estudiante, obviamente, pues la idea es que se le explique ahí, aquí, nombre del proyecto, pues había, aquí tengo las redes sociales, y los adultos mayores, entonces obviamente, voy a colocar aquí, las redes sociales, y los adultos mayores, ¿correcto? planteamiento y formulación del problema, recuerden compañeros, nosotros aquí, no estamos haciendo, un trabajo de investigación, esto no es, un trabajo de investigación, de hecho, por eso se aclaró, también lo del nombre, es un proyecto de GBI, no le metemos, no le estamos metiendo, ese concepto arraigado, de investigación, absolutamente para nada, ¿qué es lo que el estudiante, debe presentar aquí? un planteamiento y formulación, del problema, el planteamiento y formulación, del problema, desde el punto de vista, de la investigación, puede ser muy complejo, puede ser muy amplio, puede ser, bueno, todo lo que usted le quiera poner, sin embargo, lo que aquí se está solicitando, es que el estudiante, haga un planteamiento, y una formulación, del problema, por lo general, un planteamiento, y formulación, de un problema, va en forma de, va en forma de pregunta, entonces, ejemplo, de acuerdo al tema, que yo estoy manejando, ¿cómo se relacionan, los adultos mayores, con las redes sociales, signo de interrogación, inclusive, coloco signo de interrogación, aquí al principio, basta con eso, con eso, usted ya se entera, qué es lo que pretende, el estudiante, en su proyecto, cuál es el tema, lo mismo que con el título, con esto, y con esto, ya usted ve, la intencionalidad, del estudiante, en la parte, de la justificación, el estudiante, debe colocar aspectos, de por qué, es importante el tema, por qué, le pareció interesante, por qué, lo seleccionó, etcétera, 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 básicamente, esos tres conceptos, esto, el estudiante, no tiene por qué, ir a buscar a internet, la solución, de esta justificación, no tiene por qué, sencillamente, una, 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 fue él, quien seleccionó el tema, por lo tanto, no tiene por qué, ir a buscar a internet, absolutamente nada, y entonces, aquí colocaría, el por qué, seleccionó el tema, por qué, es importante el tema, por qué, es de actualidad, por qué, es interesante, qué le llamó la atención, del tema, muchachos, si ustedes me dicen, este momento, no Hernán, es que una justificación, no es eso, sí señor, tiene usted razón, profesor, esa no es una justificación, no la es, pero nosotros, estamos, sencillamente, enfocando, las cosas como tal, ahora, si usted digamos, manejó las cosas, no, una justificación, debe tener esto, 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 y usted lo quiso manejar así, si no se sale, si no se sale, como del, del objetivo, que se pretende, con este trabajo, no tiene ningún problema, y el objetivo general, por lo general, está relacionado, con el planteamiento, y formulación, del problema, ustedes saben, que un objetivo general, debe tener, el objeto, el objeto de estudio, debe tener, el para quien, a quien va dirigido, las personas involucradas, el por qué, y todo lo demás, sin embargo, como nosotros, no estamos aquí, digamos, haciendo un curso, de investigación, y de metodología, de la investigación, pues entonces, basta con que el estudiante, coloque un objetivo general, empezando con un verbo, en infinitivo, que demuestre, evidencie, que, que es lo que quiere alcanzar, que es lo que pretende, a nivel general, dentro de, dentro del, del proyecto, entonces, yo, redacto, por lo general, el objetivo general, basándome en qué, en el planteamiento, y formulación del problema, en este caso, voy a colocar, determinar, la relación, de los adultos mayores, y las redes sociales, y las redes actuales, ¿cierto? O, pude haber colocado, determinar, la forma, en que los adultos mayores, y las redes sociales, interactúan entre sí, ¿correcto? Pues miren, este es el primer trabajo, con la justificación, que yo no la escribí aquí, con la justificación, este es el primer trabajo, que deben de entregar, los estudiantes, este trabajo, lo deben de guardar, en formato Word, luego en formato PDF, y se los deben de entregar, a ustedes, en formato PDF, a través, del enlace correspondiente, es decir, enlace para subir, el anteproyecto de GBI, ¿correcto? Es para que lo tengan presente, eh, otra cosa, que quise hacer, otra, otro, perdón, otro detalle, antes de continuar, por este lado, es, que aquí, si ustedes observan, dentro de los documentos, presentados, dice, plantilla anteproyecto de GBI, esta plantilla, tiene cosas muy parecidas, voy a descargarla, voy a abrirla, y aquí está, vean, misma portada, y, acá, lo que hay que hacer es, describir el producto o servicio, y qué es lo que hace ese producto innovador, describir la necesidad del problema, describir la necesidad del problema, a solucionar, con su idea de negocio, ¿cierto? y el objetivo general, pero este es para el proyecto de emprendimiento, ¿correcto? misma situación, se digita la portada, se hace esta parte de aquí, y se guarda en PDF, y se le monta al docente, en las fechas que usted establezca, en el enlace, yo voy a cerrar este archivo, me voy a quedar con el anterior que hice, y, bueno, y lo guarda uno como PDF, y lo subí a la plataforma, ¿correcto? Bueno, eh, noten, que, dentro de los documentos, que se proponen, dentro de los documentos, está, dos para el anteproyecto, el de básica, y el de emprendimiento, dos, para el proyecto de GBI, el de básica, y el de emprendimiento, estas son plantillas, por lo tanto, las plantillas, están, obviamente, vacías, supone que el estudiante, las va a llenar con información, y, posteriormente, hay un archivo que dice, plantilla para la entrega, de las preguntas, eso viene después, eso viene después, ok, voy a cerrar esto, y, que quise, que quiero, que quise hacer, por acá, donde dice, registro del proyecto de aula, y formulario de inscripción, o sea, eso que los estudiantes hicieron, en ese archivo, de, en esa plantilla, pues hacerlo por aquí, para que llegue a donde, a una, a una, llegue a un, a un archivo de Excel, y ya usted, lo filtra, y coge, los estudiantes, de su NRC, miren que los estudiantes, aquí escriben, NLRC, sin embargo, es otra alternativa, si usted no quiere utilizar, esta parte, pues no la utilice, sencillamente, y simplemente, usted recibe los archivos, a través del enlace común, y corriente, ok, bueno, esto de archivos, de registro, de proyectos en línea, es lo que les acabo, de mostrar, es, un archivo de Word, un archivo de Excel, que está de Word, y de Excel, para que hagan ustedes, lo que se denomina, una, una, para que ustedes hagan, una combinación, de correspondencia, y puedan, retroalimentar, a sus estudiantes, diciéndoles, si el proyecto, fue o no fue aprobado, porque esa es una, de las cosas, que se pretenden, con este anteproyecto, verificar, que lo que está proponiendo, el estudiante, si, si es viable, si es viable, correcto, bueno, si usted no quiere utilizar, esto de archivos, de registro en línea, no lo utilice, ni, ni, ni este registro, del proyecto de aula, formulario de inscripción, sino que lo hace, por el método tradicional, correcto, aquí está el archivo, de propuesta metodológica, que ya habíamos hablado, y aquí está el enlace, para subir el proyecto, de GBI, cierto, y, si de pronto, se hace un examen final, o algo así, por el estilo, pues aquí estaría, por aquí también, se podría subir, el, el, el trabajo de GBI, recuerden que, el trabajo de GBI final, consta, básicamente, de, una, una presentación, en precio, con el contenido, del, del resultado del proyecto, de los resultados obtenidos, de todo su contenido, una página web, y un archivo en Word, con normas APA, ok, listo, este es el proyecto, estamos en que fase, en la fase del, anteproyecto de aula, estamos en esa fase, bueno, está aquí bien, luego sigue, Microsoft Word, normas APA, y CEMAPTools, como ustedes pueden observar, aquí está el tema, de CEMAPTools, que hay aquí, que hay acá, ah bueno, se me olvidaba, que en este proyecto, de GBI, pues, ya usted maneja, pues como la, se maneja la parte, de la evaluación, cierto, usted mira, de pronto, sin embargo, pues está establecido, en la parte de calificaciones, cierto, la forma en como se debe, de evaluar, bueno, regresemos aquí, Microsoft Word, normas APA, y CEMAPTools, que hay aquí, en CEMAPTools, miren lo que hay, está, un video, de como, se utiliza, el programa, CEMAPTools, si ustedes observan, miren que, ahí estoy explicando, como es que se maneja, el programa, los aspectos, más relevantes, obviamente, usted en su clase, puede explicar esto, luego, luego los estudiantes, que hacen el mapa, conceptual, y que lo terminan, guardan, el mapa conceptual, en formato de imagen, o en formato, de PDF, cierto, aquí por ejemplo, se está mostrando, como se hace, en formato, de PDF, en este caso, le voy a colocar, mapa, conceptual, pero es muy importante, es muy importante, que ustedes miren, todo, todo este material, todo este material, por ejemplo, por aquí, yo muestro, el video muestra, más bien, como, se empieza a hacer, un mapa conceptual, desde cero, con todas las características, los niveles, que cada item, debe tener un, un concepto, no una definición, listo, como aplicar, los colores, a los niveles, es cuestión, de ver este material, es muy importante, que usted vea, este material, y de eso se trata, de esta manera, tienen que hacer ustedes, ok, este es el video, lo voy a cerrar, correcto, y, de eso consta, este video, muy importante, aquí está el programa, como tal, el programa, SEMAPTOOLS, que los estudiantes, deben descargar, e instalar, en sus computadores, personales, aquí está, la instalación, del programa, SEMAPTOOLS, o sea, un video, que le muestra, al estudiante, como instalar el programa, y aquí están, los talleres, obviamente, usted en su clase, debió haber explicado, los pormenores, y los elementos, de como se elabora, un mapa conceptual, vean los talleres, acá, son cinco talleres, si usted observa, voy a mirar, el taller número uno, voy a colocarlo, como ejemplo, voy a decir acá, a descargar, y lo abro, correcto, miren por ejemplo, lo que propone, el taller número uno, elabore un mapa conceptual, en SEMAPTOOLS, a partir del siguiente texto, y con las siguientes características, debe ocupar, una sola hoja, tamaño carta, debe evidenciarse, fácilmente, los niveles, por colores, debe ser jerárquico, y descendente, dentro del recuerdo, solo deben existir conceptos, los conceptos, deben de estar enlazados, por conectores, del máximo, de máximo dos palabras, debe guardarse como imagen, abra el archivo plantilla, para el mapa conceptual, el archivo plantilla, véanlo acá, vean, en la plataforma, plantilla para la entrega, de los mapas conceptuales, correcto, entonces, dice, e inserte, la imagen del mapa, organícela, para que quede en la primera hoja, guarde con el nombre, mapa conceptual, si ustedes se fijan, en esa plantilla, yo la voy a descargar, y la abro, si ustedes se fijan, se darán cuenta, de que aquí el estudiante, coloca el título, del texto, y aquí, inserta, el mapa conceptual, la imagen, correcto, ahora, si usted se fija, también, se va a dar cuenta, que, voy a cerrar este documento, si usted se fija, se va a dar cuenta, que, acá, si usted entonces, se fija, se dará cuenta, de que en la propuesta, que le hacen, o sea, en el taller, el texto, sobre el cual, el estudiante, debe elaborar, el mapa conceptual, está ahí abajo, vean, en este caso, la mejor terapia, es el humor, y ahí está, el texto, y cada taller, les voy a mostrar, el segundo taller, que dice exactamente, lo mismo, en la primera parte, pero en la segunda parte, valores y pautas sociales, el taller número 3, les habla sobre, la terapia musical, el taller número 4, les habla sobre, en este caso, el hombre, como ser social y político, y el taller número 5, les habla sobre, sobre, elementos de la comunicación humana, son, son 5 mapas conceptuales, que hay que elaborar, por parte de los estudiantes, estos mapas conceptuales, son para que los estudiantes, repasen los conceptos, los procedimientos, practiquen, como se hace un mapa conceptual, correcto, voy a cerrar esto, y aquí es donde los montan, aquí montan uno, lo guardan como PDF, luego, abren otra, la plantilla nuevamente, y montan el otro, y así guardan, 5 mapas conceptuales, correcto, cada uno en un archivo distinto, finalmente, aquí hay un enlace, que dice, enlace para subir, todos los mapas conceptuales, de ese map tools, entonces, por ahí, se, se suben los mapas, si usted se da cuenta, yo lo voy a colocar aquí, con, activar edición, se dará cuenta, de que este enlace, obviamente, usted le cambia la fecha, usted es el que administra, y maneja la plataforma, se darán cuenta, que tiene, un número máximo, de archivos subidos, que es 5, el enlace, permite subir, los 5 archivos, al mismo tiempo, correcto, muy bien, ese es el trabajo, de ese map tools, correcto, el trabajo de word, pasando ya a word, a un detalle, no está considerado, dentro de la, de la calificación, de la, de la plataforma, del aula, de la asignatura, esto con, con ninguna nota, por lo tanto, esto, usted podría revisar, unos cuantos, y hacer una retroalimentación, o, o si quiere, lo revisa todos, ya usted verá, que metodología utiliza, para hacer, ese procedimiento, sin embargo, tenga presente, pues, que revise, si usted tiene, 200 o 300 estudiantes, pues, le va a quedar, muy difícil, revisar, todos y cada uno, de los mapas conceptuales, porque el trabajo, pues, se vuelve, bastante, bastante grande, la parte de Microsoft word, en la parte de Microsoft word, aparecen inicialmente, dos videos, uno, de la parte inicial, y el otro de, cómo se hace una plantilla, en Microsoft word, aparece la plantilla, que ya viene configurada, para trabajos, para trabajos, con normas APA, la plantilla, que he venido, mencionando tanto, aparece, un documento, con las normas iniciales, sobre, perdón, con las normas iniciales, las normas APA, aparece, un video, de cómo utilizar, esa plantilla, aparece un video, de cómo hacer, trabajos, sin utilizar, la plantilla, y hay tres videos, y aparecen, dos videos, que se refieren, a cómo, citar, en normas APA, son dos videos, finalmente, aparecen los talleres, en este caso, son nueve talleres, los primeros cinco talleres, no, manejan, el concepto, de las citas, ni las referencias, bibliográficas, del seis a siete, del seis al nueve, sí, del seis al nueve, sí, correcto, bueno, aquí hay una página web, para que ustedes, cuando estén explicando, la plantilla, o cuando estén explicando, el tema, de normas APA, la utilicen, cierto, esta es una página web, que habla sobre, un tema de psicología, ciencia, y sociedad, bueno, entonces, como lo ven, esta página web, sirve para que usted, copie de aquí, información, y la pegue, en Word, y haga sus, sus explicaciones, de cómo se hace, X o Y cosa, en normas, con las normas APA, correcto, vamos a cerrar, esta página, aquí hay un archivo, muy interesante, se llama, actualización, de Microsoft Office 2007, y este archivo, contiene, este archivo, una, la actualización, el nombre del archivo, mírenlo acá, es una actualización, del Office, para que, tenga, las, las características, de las normas, APA, versión 6, o sea, las características, de las normas, APA, versión 6, entonces, ustedes, el archivo, es bastante grande, tiene alrededor, de 390, más o menos, megabytes, ustedes, se lo podrían, proporcionar, a los estudiantes, la instalación, es simplemente, ejecutarlo, y, el programa, pues, hace el procedimiento, de, de actualización, como tal, sobre el Office, sobre todo, y específicamente, el Office 2007, correcto, porque se supone, que las versiones, 2010, y 2013, ya están, actualizadas, ok, cierro acá, listo, aquí está, el enlace, para subir, todos los talleres, si ustedes, observan, si ustedes, miran, si ustedes, observan, van a, un segundito, yo lo pongo, en, activar edición, allá, ya lo tengo, listo, si ustedes, miran, aquí en el enlace, para subir los talleres, voy a decirle, editar ajustes, se darán cuenta, que ustedes, deben de cambiar, la fecha, la fecha, y la hora, eso lo administra, cada docente, y, entonces, en el número máximo, de archivos subidos, usted, es el que debe, configurar, cuantos archivos, como máximo, va a subir, el estudiante, en este caso, son nueve talleres, entonces, le podríamos poner, nueve, pero eso, lo determina usted, correcto, o usted crea, un enlace, para cada archivo, estos archivos, voy a decirle aquí, guardar cambios, estos archivos, o estos ejercicios, estos talleres, tampoco tienen, una calificación, no tienen una calificación, una representación, en la calificación, solo son, para que el estudiante, practique, y con ellos, pueda presentar, el examen parcial, correcto, también, aparece, una, aparece un quiz, ese quiz, yo les voy a, enviar, en este momento, o sea, después de hacer, este material, les voy a enviar, una, una, un cambio, que se le propuso, al quiz, ustedes, lo pueden dejar, con el que tenían, o, cambiarla, por esta, por este, reemplazarlo, por esta actualización, cita, sobre el quiz, correcto, y aquí hay un enlace, para subir el examen parcial, que es de normas APA, y CEMAPTools, correcto, entonces, ya es el examen, lo prepararía, cada, cada uno de los docentes, este material, que estoy haciendo, llega hasta aquí, llega hasta esta parte, lo que quiero, con este material, es que ustedes, estén un poquitico, enfocados, y no estén haciendo, de pronto, algo que, pues que, de pronto, no sea lo que se acordó, en las, en las, en las reuniones, en los dos fines de semana, que estuvimos, eh, reuniéndonos, correcto, bueno, espero sea, sea interesante, este material, y, y lo aproveche.